Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta última sesión del ciclo sobre Ítalo Calvino. Antes que nada, una disculpa por un leve cambio de horario. Adelantamos una hora el horario y agradezco mucho que nos hayan acompañado, que nos estén acompañando aquí en la Sala Mayor del Colegio Nacional y al mismo tiempo, por supuesto, a las personas que nos siguen en redes. Ya saben que todas las conferencias quedan en un repositorio en la página del Colegio Nacional y pueden encontrarlas ahí si es que no pudieron asistir presencialmente. Hoy concluimos con un tema que me parece fascinante porque es la participación de Ítalo Calvino en la cultura mexicana, tal y como él la entendió. Entonces, es realmente muy sugerente, muy provocador lo que Ítalo Calvino escribió sobre México y he querido concentrarme en este aspecto de su obra para concluir el ciclo que lleva como título general el mapa de la lluvia. Ya vimos algunos de los aspectos fundamentales de Calvino en las charlas anteriores y uno de ellos tiene que ver con la relación entre el mundo escrito y el mundo no escrito. De hecho, el propio Calvino escribió un libro que lleva este título, es uno de los muchos libros póstumos que se publicaron y uno de los textos se llama así, Mundo Escrito y Mundo No Escrito. Y ahí Calvino reflexiona sobre la diferencia de lenguajes entre lo que es la realidad organizada, articulada, el orden y el dominio al interior de un libro y el mundo aparentemente arbitrario, caótico, disperso, muchas veces incomprensible, que nos rodea. Entonces, él establece una tensión en este texto entre ese mundo que causa sentido dentro de los libros y el mundo que nos desafía fuera de ellos. Sin embargo, como hemos visto en este curso, Calvino trató de entender también en la naturaleza códigos y lenguajes que pudieran ser explicados y conjugados. Una de sus obras favoritas la registra como uno de los libros centrales de la cultura italiana, acaso el más importante para él es precisamente la obra de Galileo, que entiende la naturaleza como un libro, como un alfabeto que debe ser conjugado. Y cuando él vivía en París, que era el sitio alterno que tenía, pasaba mucho tiempo en Roma, pero también le gustaba estar en París, aislado un poco de la República de las Letras, de los compromisos que tenía en su ciudad y París le parecía un sitio muy estimulante. Entre otras cosas, así lo decía él, porque la ciudad representaba para él un gran libro de consulta. O sea, ve precisamente la ciudad como un libro escrito en piedra con todos los estímulos que puede tener. Hace algunas semanas en el ciclo que coordinó, o que coordina, porque todavía sigue en curso el arquitecto Felipe Leal, me tocó participar en la mesa sobre literatura y arquitectura. Y ahí yo hablé de Nuestra Señora de París, la novela de Víctor Hugo, en donde Víctor Hugo compara París justamente como un libro en piedra, como un libro que es la gran enciclopedia moderna, donde la gente se educa y donde la gente descifra los misterios de su vida. Y lo ve como un libro colectivo en el que todos participan de algún modo, un libro habitado. Entonces, Calvino entiende también la ciudad de esta manera, lo mismo que la naturaleza, el discurso de las estrellas, etcétera. Entonces, para él es muy importante leer los libros, pero también leer la realidad, leer el universo. Una de las obras que menciona en su libro, que resultó póstumo, Seis propuestas para el próximo milenio, el libro que estaba escribiendo justamente cuando tuvo un derrame cerebral y murió el 19 de septiembre de 1985, día del terremoto aquí en la Ciudad de México. En ese libro, él cita a un ensayista alemán, Hans Blumenberg, autor de un libro que se llama precisamente La legibilidad del mundo. Es decir, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros podemos descifrar, es algo que necesariamente representa un lenguaje, es un código. Entonces, en muchas de las reseñas que hizo Calvino en distintos libros, se ocupa de temas muy variados. Por ejemplo, de temas de frenología, de cómo los especialistas en frenología o criminología han tratado de determinar la identidad de las personas e incluso su carácter o su posible tendencia criminal a partir, por ejemplo, de las orejas. Él dice, si nosotros vemos el contorno de las orejas, las orejas pueden describir distintos tipos de personas. Una colección de orejas es una colección de tipos humanos. Esa es una manera de clasificar el mundo. Por supuesto, las huellas digitales, tal y como lo hacen los detectives. De acuerdo con Ricardo Piglia, el detective es un intelectual de la cultura popular, porque es un intelectual en la medida en que está investigando y descifrando. Está tratando de deducir las causas del comportamiento humano a través de huellas digitales, de pistas dispersas, de evidencias, etcétera. Y trata de reunir todo eso en un discurso lógico. Entonces, Calvino escribe de las huellas digitales, escribe de la fisionómica y, por ejemplo, las orejas a partir de un libro del gran historiador italiano, Carlo Ginzburg. Pero escribe también del cosmos, de la antropología, de la arqueología. En la sesión anterior veíamos un texto de él que se llama La mirada del arqueólogo y cómo trata de entender el mundo tal y como lo hace un arqueólogo, o trata de interpretar la forma en que, a su vez, el arqueólogo interpreta el mundo, que es a partir de restos, de pequeños trozos de una civilización ya perdida que se reconstruye desde el presente. Entonces, para Calvino, como diría Jacques Derrida, el gran filósofo francés, donde hay una huella, hay un lenguaje. Entonces, él es un descifrador continuo de huellas. A esto se dedica durante toda su vida de distinta manera. Lo hemos visto hacerlo en clave de novela relacionada con temas sociales, de novela que tiene que ver con asuntos políticos o ecológicos. Lo hemos visto también incursionar en la ciencia ficción para ver los códigos del universo de otra manera. En los más distintos territorios hemos encontrado a un Calvino que está conjugando lenguajes. No es casual que se haya interesado, ya lo dijimos, en sistemas combinatorios como el tarot, por ejemplo, que es una manera narrativa de interpretar a las personas. Y al interpretarlas de ese modo, va creando una historia. El último libro que concluyó Calvino y que publicó en vida es Palomar. Como hemos dicho aquí, Palomar es el nombre de un observatorio astronómico y Calvino utilizó a este nombre como el apellido de una persona que se le parece mucho, que se le parece tanto que realmente es su doble, su alter ego. Entonces, él quiso tener un alter ego que pudiera ser una persona definida por la manera en que miraba el mundo, por la manera en que observaba. Hemos dicho también aquí que una de las condiciones esenciales de la literatura de Calvino es la visibilidad, pero no una visibilidad indiferenciada, sino una visibilidad desde una perspectiva única. Esto incluso motivado por razones políticas. En 1956, cuando fue la invasión soviética de Hungría, él rompió con el Partido Comunista, en el que había militado hasta ese momento. Le pareció que no podía obedecer una razón de partido y se preguntó, ¿qué puedo hacer yo como intelectual para descifrar la realidad? Y dijo, lo que yo debo hacer es encontrar una vía personal, una vía única. Y justamente en ese momento, 1956, escribe su novela El varón rampante, que trata de un muchacho, Cosimo, que se sube a las copas de los árboles y desde las copas de los árboles observa la realidad en forma distanciada, pero al mismo tiempo con el interés de participar en ella como testigo, como un testigo que ve de manera diferente. No se evade de la realidad, no la niega, la mira en forma distinta. La forma de quien se anda literalmente por las ramas y así pasa toda su vida. Esa obra puede ser entendida como una metáfora del compromiso intelectual que quería tener Calvino. Ya no quería estar sujeto a las tesis del partido y a la obediencia que le pedía, lo que quería era tener una mirada tan personal como la de su personaje Cosimo, que estaba por las ramas. Por cierto, que esta novela tiene que ver también con un elemento que hemos señalado aquí y al que volveremos en unos instantes, que es la significación que para Calvino tuvieron sus padres, porque ambos eran botánicos y él creció primero en Santiago de las Vegas, en Cuba y posteriormente en San Remo, ya en Italia, rodeado de plantas que eran clasificadas por sus padres. Se trataba pues de un jardín razonado o, si se quiere, etiquetado, porque cada una de las plantas tenía la pequeña etiqueta que ponían los botánicos con su nombre en latín y el nombre popular en italiano. Por cierto, que a Calvino le llamaba mucho la atención el nombre en italiano y si podía ser dicho también en dialecto, porque hay muchos dialectos de Italia y él sentía que cuando el nombre de una planta pasaba del latín al italiano, esa planta vivía de otra manera. Vemos que para Calvino el lenguaje es una naturaleza. Entonces, hablar en italiano era darle vida a esa planta, vida por supuesto simbólica, representativa. Entonces, ahí tenemos una clave, por un lado, de esta disposición de Calvino, ya también heredada de sus padres, de entender el mundo como algo que se clasifica en lenguaje vegetal, que va cambiando con las estaciones, pero también el deseo de que este lenguaje no sea meramente científico, sino que se exprese en el lenguaje llano que hablan todos los italianos. Vale la pena escuchar un fragmento de Calvino, porque no hay nada como entender a los escritores en sus propias palabras, que es el remate precisamente del varón rampante. Este personaje que ha estado todo el tiempo por las ramas y ahí concluye su vida, la vida está narrada por su hermano y al narrar esta parte final del tránsito que ha tenido por la vida, un tránsito sorprendente, Cosimo, identifica su acontecer todo lo que ha hecho con los cambios de la naturaleza, las frondas, las intrincadas ramas de los árboles y al mismo tiempo identifica la escritura misma con esta exuberancia vegetal, es decir, la literatura como una segunda naturaleza espejo escritural de los cambios que tiene el mundo en las plantas. Dice así el último párrafo. Es un poco extenso, pero vale la pena. Hombrosa, la región donde ocurre la novela, hombrosa ya no existe. Al mirar el cielo despejado, uno pregunta si ha existido alguna vez aquella abundancia de ramas y hojas, bifurcaciones, lóbulos, pelusas, menudas y sin fin, y el cielo solo en retazos irregulares y diseminados que quizás solo existieron para que pasase mi hermano con su ligero paso de gorrión era un bordado hecho sobre la nada que se parece a este hilo de tinta que he dejado correr por páginas y páginas repleto de tachaduras, de remisiones, de borrones nerviosos, granos claros, a veces espesa en signos minúsculos como semillas puntiformes, ahora se retuerce sobre sí mismo, ahora se bifurca, ahora enlaza grumos de frases con contornos de hojas o de nubes y luego se atasca y luego vuelve a enroscarse y corre y corre y se desvana y envuelve y un último racimo insensato de palabras, ideas y sueños y se acaba. Entonces vemos justamente la descripción de las frondas y luego la propia descripción de la tinta que está escribiendo esta historia y cómo la tinta con sus volutas, con sus letras, está trazando una naturaleza parecida a las de las hojas, las flores, las ramas hasta que termina el libro, entonces hay pues esta identidad. La observación, decíamos, es singular, la de Cosimo tiene esta condición oblicua de mirar desde un sitio especial y en su último libro, Palomar, Calvino nos habla de un observador que tiene incluso nombre del famoso observatorio que está en California. Ahí lo que trata Calvino es de demostrar que lo lejano cambia si lo vemos como si fuera cercano y lo cercano cambia si lo vemos como si fuera lejano. Es decir, alternar las dimensiones de microscopio y telescopio para entender la grandeza de lo pequeño y la familiaridad y la proximidad de lo lejano. Es lo que trata de hacer en este libro, lo cual es particularmente valioso porque ahí Calvino da rienda suelta a su manera tan especial, tan próxima de decodificar el mundo. Ahí dice lo siguiente, escribimos si emprendemos algo que no conocemos, escribimos para hacer posible el mundo no escrito y para que se exprese a través de nosotros. Es decir, para que algo que no existe se exprese a través de nosotros. Esto significa darle visibilidad a lo increado, a lo que aún no existe. Y dice que la experiencia es importante para un escritor porque lo nutre con anécdotas, con escenas. Él, lo hemos dicho aquí, estuvo en la guerrilla, fue partisano durante la Segunda Guerra Mundial, militó en el Partido Comunista, luego tuvo miles de trabajos, escribió letras de canciones en una época, fue miembro de la editorial Eunaudi. Todas estas experiencias obviamente lo cargaron como escritor, le dieron una energía literaria importante. Pero lo que dice Calvino es que esta experiencia es menos importante que la idea de aproximarnos a la experiencia. Es decir, que nosotros cuando queremos aproximarnos a la experiencia, lo que estamos poniendo en juega es el deseo. Y un escritor no debe escribir nunca como si este deseo ya se hubiera cumplido, sino que debe escribir como si este deseo se renovara. Pensemos en un libro como Las ciudades invisibles, donde todas las ciudades tienen nombres de mujeres, y cada ciudad es una ciudad de la memoria. Es una ciudad a la que ya no se puede volver, a la que alguna vez fue Marco Polo o inventa que Marco Polo fue a esa ciudad. Y entonces habla desde ese deseo, porque el deseo preserva la maravilla, el deseo preserva el entusiasmo. Cuando las cosas se cumplen, cuando el deseo se satisface, se agota, se acaba pues la pasión por descubrir algo. Entonces, más que la experiencia ya lograda, el escritor debe escribir, dice Calvino, desde la idea de la experiencia. Y esto, sorprendentemente, nos regresa al uso literario que Calvino le da a la mirada y a la observación. Cuando escribe un libro sobre Robert Louis Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro, dice una frase que embona perfectamente aquí. Calvino dice, el deseo es un magnífico telescopio. ¿Por qué? Porque el deseo está buscando algo lejano. Y para acercarse a ese objeto del deseo, busca de alguna manera aproximarse en la imaginación. Y entonces la imaginación opera como un telescopio. La imaginación va acercando lo lejano. Y entonces dice, Calvino, esa es la fuerza con la que debe escribir un autor. Y así es como él concluye su trayectoria con Palomar. En este libro se ocupa de México. Se ocupa de México porque hay varios pasajes que tienen que ver con los viajes de Palomar. Y entonces Palomar viaja a Japón, viaja a otros países, a Francia, pero viene a México, país en donde estuvo Calvino varias veces. Antes de entrar en lo que dice Calvino de México en Palomar, vale la pena volver, ya lo había yo anunciado, al antecedente familiar. Porque el padre de Calvino, Mario Calvino, pasó largos años en México. María Cristina Sechi, profesora de la Universidad de Cagliari, prepara un libro muy interesante sobre Calvino y Eva Mameli, su esposa, ambos botánicos. Y el padre de Calvino estuvo en México nada más y nada menos que ocho años. Vino aquí en tiempos de Porfirio Díaz, lo cual fue algo muy curioso. Y esto nos lleva también al tipo muy peculiar de escritor que fue Calvino. Porque observen ustedes la maravillosa historia que él tenía entre manos a partir de su padre y que nunca utilizó en la literatura. Muchos otros autores hubieran utilizado esta experiencia, este capital, para escribir una novela política, una novela de espionaje, una novela histórica. Y sin embargo, Calvino, con esta mente que tenía más como de descifrar lenguajes que lo sorprendían, que de nutrirse de una experiencia directa, dejó pasar esto y nunca escribió esa novela. En 1908, aquí empieza la novela, el padre de Calvino era científico ya, participaba en la masonería, era una persona que no era católico, no era religioso, tenía amigos anarquistas y socialistas, había simpatizado con ambas tendencias. Y uno de sus amigos era un ruso, Lebeditsev. Este hombre se hizo muy amigo de Calvino y le dijo que no tenía papeles para regresar a Rusia y le propuso que Mario Calvino le prestara su pasaporte. Aparentemente se parecían lo suficiente para que él pudiera viajar a Rusia con el pasaporte de Mario Calvino. Mario Calvino se lo prestó, confiando en que se lo regresaría en algún momento. Él mismo tenía pensado hacer un viaje a Georgia, necesitaba posteriormente el pasaporte, pero dijo, bueno, que Lebeditsev se vaya a Rusia y luego me traiga los papeles. Bueno, su amigo se fue a Rusia, pero se le ocurrió la peregrina idea de asesinar al zar. No lo logró, pero cuando lo detuvieron, no lo detuvieron como Lebeditsev, lo detuvieron como Mario Calvino. Entonces, en el año 1908 se publica en Corriere de la Acera que el biólogo Mario Calvino ha tratado de matar al zar de todas las Rusias. Esto genera un escándalo terrible. Ya de por sí, él es una persona que participaba en la masonería, tenía amigos anarquistas, amigos socialistas y le han hecho una oferta por parte del gobierno de Porfirio Díaz de irse a México y dice, este es el momento de escapar. Pero díganme si no es una historia fabulosa que nunca utilizó Calvino y eso habla mucho de este desperdicio de la experiencia directa para buscar una experiencia más, como decíamos, más inventada, que comprometiera más algo lejano al deseo. Viene a México Mario Calvino y se queda ocho años en nuestro país, o casi nueve, lo recorre de punta a punta dos veces, trabaja en agronomía ampliamente y se hace cargo, al final de su estancia, de la agronomía de la península de Yucatán. Yucatán está tratando de pasar del monocultivo de Nequén a otro tipo de plantas y Mario Calvino colabora con esto. En 1917 se quiere enrolar en las tropas revolucionarias porque cuando Estados Unidos combate a las tropas de Pancho Villa en el norte del país, él dice, es el momento de defender a México del imperialismo norteamericano y trata de afiliarse al ejército, no lo aceptan, la situación se empieza a volver muy revuelta en el país y tiene una oportunidad de ir a Cuba. Entonces, por esa razón se va a Santiago de Las Vegas, ahí ya se establece con Eva Mameli, su esposa, y dirigen una estación de floricultura experimental con todas las plantas tropicales que puede brindar la isla de Cuba. Entonces, esta historia que no escribió Calvino, sin duda gravitó en su mente como el pasado medio revoltoso, misterioso de su padre. Hay una escena que yo he visto en un documental sobre Calvino, de Mario Calvino ya en San Remo, muy mayor, usaba una piocha blanca como León Trotsky y está en ese documental, le está sacando el aguamiel a un maguey, que eso lo aprendió a hacer en México, claramente, está gimando un maguey. Entonces, el papá de Calvino era un gimador, como diríamos en México, como dirían en Jalisco, y todo esto estaba pues en su imaginario. Entonces, venir a México representaba mucho para el autor italiano. En Palomar escribió un texto que lleva el título de Serpientes y Calaveras. Y este es un texto muy interesante porque Calvino visita la zona arqueológica de Tula, no muy lejos de aquí, ve los atlantes de Tula, y va en compañía de un amigo, un intelectual mexicano que tiene una capacidad extraordinaria para interpretar. Entonces, es un intelectual que en cada piedra ve un dios y en cada friso ve un mensaje sagrado. Entonces, este intelectual le habla de las cosmogonías, de los distintos niveles del cielo, del inframundo, y cuando él le pregunta, ¿y esto qué representa? Entonces, dice, esto representa a la deidad que se muerde la cola, una deidad dual, etcétera. Estoy improvisando un poco, pero por ahí va más o menos la interpretación, es una interpretación compleja. Y entonces, de pronto, estando ellos ahí en el sitio arqueológico y sumidos en esta decodificación tan extrema, llega un maestro de escuela con niños de la zona, muchos de ellos de rasgos indígenas, y los niños le preguntan al maestro, maestro, ¿qué quieren decir estas piedras? Y el maestro contesta, no se sabe lo que quieren decir. Y sigue adelante el maestro, y en paralelo él sigue con el intelectual. Entonces, el intelectual le sigue hablando de la leyenda de los cinco soles, y le sigue hablando de todas las complicaciones herméticas del mundo prehispánico, cómo está astronómicamente orientado el sitio, y le habla del ciclo de Venus, y todo eso, y vuelven a coincidir con el maestro, y entonces le preguntan al maestro, maestro, ¿y esto que está aquí qué quiere decir? No se sabe lo que quiere decir. Y así, durante… Entonces, de pronto, Palomar, es decir, Calvino, porque es quien lo representa, dice, ¿cuál de las dos interpretaciones es la correcta? Dice, porque mi amigo sabe mucho, pero quizá está sobreinterpretando. Quizá el problema que tenemos mientras vivimos es que queremos conocer todo en exceso. Tenemos nosotros la mente saturada de interpretaciones, y la interpretación nos lleva a prejuiciarnos. Entonces, quizá lo que está haciendo este amigo mío tan culto es incorporar su cultura a una cultura que a lo mejor sería más valiosa si la reverenciáramos exclusivamente como un secreto, si la reverenciáramos como una forma casi natural a la que no podemos acceder, si no la pensáramos, si fuera para nosotros como un espacio de meditación. Uno de los secretos de la meditación trascendental es tratar de poner la mente en blanco, suprimir el monólogo interior, despojarnos de las ideas que continuamente, como una especie de programa de radio, nos están diciendo cosas en la mente. Entonces, dice, ¿quién está más cerca de las piedras? El que se atreve a decir, no sabemos lo que quiere decir, o el que cree que sabe algo que probablemente es incorrecto. Entonces, ahí nos deja el enigma. Es muy interesante porque Calvino, hasta ese momento, se ha pasado toda su vida tratando de descifrar códigos y lenguajes, desde las orejas hasta las huellas digitales, pasando por el cosmos, las estrellas, en las cosmicómicas tiene una frase maravillosa muy parecida a la de Carl Sagan, que dice, ¿cómo no vamos a descifrar las estrellas si nosotros tenemos una estrella adentro? Estamos hechos de polvo de estrellas. O sea, nuestras manos, que son una simulación de las estrellas, provienen del Big Bang, igual que todas las estrellas. Y claro, esto no lo dice una persona antropomórfica, sino lo puede decir un electrón, porque ahí los personajes son criaturas minúsculas. Entonces, en el Templo de Quetzalcóatl, en vez de oír toda la leyenda de Quetzalcóatl y todo, quizá debería despojarse de todo esto y ver exclusivamente las piedras. Entonces, este pasaje Serpientes y Calaveras nos lleva al enigma y a los límites de la interpretación. Lo mismo ocurre en otro, esta vez en el sitio arqueológico de Palenque, Palenque que es la gran necrópolis maya, donde está enterrado Pacal II, donde está también la tumba de la Reina Roja, más recientemente explorada y donde está el famoso Templo de las Inscripciones, que ese sí es literalmente un libro en piedra, porque nosotros podemos decir que Notre Dame, al modo de Víctor Hugo, es un libro en piedra, porque lo interpretamos como un libro, pero el Templo de las Inscripciones tiene escrita la historia del pueblo maya, el epigrafista Guillermo Bernal descifró este códice en piedra hace algunos años, no muchos. Entonces, ahí tenemos la escritura, que nos está desafiando con sus múltiples mensajes. Y lo que le interesa a Calvino en ese texto, a través de la figura de Palomar, es comparar el lenguaje de la arquitectura con el lenguaje de la naturaleza, porque la intrincada arquitectura maya, con estas cresterías, que ustedes recordarán, que coronan los edificios y que parecen ser como un encaje de piedra. Y de alguna manera, estas cresterías son un espejo de la intrincada naturaleza, de las frondas de los árboles, de la selva. Entonces, él dice, la selva es el original y el edificio es la copia. Pero quizá todo original se arrepiente de ser copiado y todo original quiere volver a apropiarse o a expandir su naturaleza disolviendo la copia. Es decir, como de pronto el rey que se ve representado como un rey y dice, ese no soy yo. Bueno, o cualquiera de nosotros, nos toman la foto para el INE y salimos horribles. Y entonces, no nos queremos reconocer. Y lo peor, además, es que es uno de los enigmas de la identidad que lo importante no es que la foto del INE se parezca a nosotros, sino que nosotros nos parezcamos a la foto del INE. Entonces, si salimos con una cara toda agobiada, pues más vale para identificarnos poner esa cara porque la foto es más importante que nosotros en términos de identidad. Entonces, ese es el diálogo que le parece a Calvino, obviamente sin mencionar el INE ni nada de esto, que son cosas mexicanas, pero el tema de la identidad es el diálogo de la selva con las piedras. Las piedras han copiado la selva, pero pronto la selva decide apoderarse de las piedras, invadirlas, y quizá el destino de todas las ruinas es volver a ser cubierta por la naturaleza que alguna vez quiso conquistar. Todas esas lianas, todas estas frondas que vemos se están acercando peligrosamente hacia las piedras. Y entonces dice, bueno, tal vez la naturaleza entiende mejor el sentido de estas piedras y puede estar más cerca de los dioses que convocaban estas piedras que nosotros mismos. Entonces, también nuevamente dice, ¿en qué medida entendemos lo suficiente las piedras o entendemos a la naturaleza? Y luego tenemos otro texto de Calvino ubicado en México en otro libro que se llama Colección de Arena y que es otra historia de viaje, ya no la pone en boca del personaje Palomar, sino que es el propio Calvino quien visita el árbol del tule en Oaxaca. Este texto se llama La forma del árbol y dice Calvino que nunca en su vida ha estado ante un ser vivo más antiguo que el árbol del tule. Solo en México pudo estar ante una criatura milenaria que es más viejo que Cristo. Es decir, tú estás sorprendidísimo y dice pero ¿cómo fue posible que perdurar? Y entonces ahí también busca con este sentido deductivo que tenía Calvino la gramática del árbol y dice el tronco parece unificar en su perímetro actual una larga historia de incertidumbres acoplamientos desviaciones. Dice entonces parece ser que de estas incertidumbres y todo eso logra una condición tan poco viviente que ya no puede morir. O sea, el secreto de la longevidad de este árbol es que ya está casi extinguido, ya casi no tiene energía pero justamente en ese ahorro casi absoluto de la vitalidad está el secreto de su insólita permanencia. Entonces él dice porque además considera que el árbol del tule de alguna manera rompe la sintaxis vegetal. Una vez más ver la naturaleza como un lenguaje. Dice la sintaxis de los árboles es las ramas van para arriba las raíces van para abajo el árbol se poda y crece de esta manera y dice no, dice aquí las raíces pueden de pronto alzarse y las ramas caen y la sintaxis ha cambiado y quizá solo dura lo que de alguna manera altera su lógica. Ahí ya se puso un poco simbólico y un poco nos está diciendo bueno, en el arte pasa lo mismo, cuando el arte cambia sus reglas perdura más que cuando imita las reglas de siempre. Entonces esa es un poco la lección que está dando el árbol al perturbar la sintaxis habitual logra una fuerza original que le permite ser perdurable y que además dice no importa porque ya tiene su propia lógica y salga lo que salga y para donde salga no importa si es rama si es raíz lo que sea no importa porque lo único significativo es que todo esto contribuye a la permanencia a que perdure el árbol y entonces esto es lo que encuentra como mensaje en el árbol luego también se detiene brevemente en otro tipo de árbol que le resulta menos interesante pero es significativo el contraste porque en la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca ya que ha visitado el árbol del Tule ve el famoso árbol genealógico de la compañía de Santo Domingo entonces donde están todos los prelados y todos y lo que hace es nuevamente unificar dos códigos o dos lenguajes porque dice tanto el árbol del Tule como el árbol genealógico de los dominicos que a saber si verdaderamente representan a personas reales o no y si se podían trazar todo ese linaje que viene casi desde Adán y Eva pasando por supuesto por Santo Domingo el Santo de la Orden y todo hasta llegar a la Nueva España ¿verdad? Estos dos árboles tienen un mismo principio que ambos buscan preservar el tiempo o sea la genealogía el árbol de las ramas familiares del linaje de los dominicos es digámoslo así un croquis ¿no? parecido a lo que representa el árbol del Tule que es este árbol de la permanencia este árbol hecho para durar contra todo propósito por cierto que si ustedes visitan el árbol del Tule hay unos guías que ven en los troncos cosas mucho menos sugerentes que las que vio Calvino ¿verdad? y entonces pueden ver la cara de un superhéroe o el cuerpo de una vedette en fin y entonces van descifrando cosas y te las van señalando en el árbol del Tule y además según las generaciones ahora yo creo que ya se ven pokémones emoticones y todo eso o sea el ser humano volvemos al tema de Calvino está digamos enfermo de interpretación pero entonces Calvino fíjense ustedes él reconoce que la interpretación es una enfermedad que él quisiera suspender pero no puede dejar de ejercerla entonces de esa tensión o sea se critica a sí mismo pero al mismo tiempo de qué le sirve pensar o de qué le sirve escribir si no puede interpretar entonces estos pasajes nos llevan a la naturaleza nos llevan al sentido del tiempo nos llevan a la interpretación del pasado prehispánico en dos libros de Calvino colección de arena y Palomar pero de manera más profunda Calvino se ocupó de México en dos diálogos que a mí me parecen muy singulares y que son dos diálogos entre Moctezuma y Cortés en uno de ellos también interviene el propio Calvino en 1976 le piden una obra para radio Calvino se interesa en escribir sobre un encuentro entre dos personas radicalmente diferentes que tienen sistemas de conocimiento que se encuentran por primera vez y que nunca han entrado en contacto Moctezuma tiene una actitud contradictoria hacia Cortés porque primero le manda regalos luego lo combate un poco luego le da hospedaje en la Ciudad de México hasta cierto punto tiene una complicidad con él planean hacer algo juntos y luego se convierte en rehén de su huésped o sea son distintas etapas contradictorias y dice ¿por qué Moctezuma obra de una manera tan extraña de una manera tan digamoslo así indecisa antes de este texto de 1976 en 1974 había escrito Calvino un diálogo del fin de los tiempos porque eran una serie de diálogos de personajes que nunca se hubieran reunido y entonces ahí habla también del encuentro entre Moctezuma y Cortés y entonces dice algo muy interesante y es que como sabemos los mexicanos Moctezuma estaba esperando el regreso de Quetzalcóatl y lo interesante que aporta Calvino es que dice que él estaba aguardando este regreso pero al mismo tiempo lo temía o sea era algo que anhelaba y al mismo tiempo le parecía preocupante como sabemos según la leyenda prehispánica Quetzalcóatl que era el dios ilustrado la serpiente emplumada combatió contra el dios de la fatalidad Tezcatlipoca que suele ser representado con un espejo de obsidiana verdad ese espejo era usado para que el ser humano o cualquier criatura escrutara ahí su verdadera identidad para que viera su destino era el espejo de la fatalidad entonces Quetzalcóatl a pesar de ser este dios ilustrado un dios culto ignoraba su aspecto ignoraba su imagen ignoraba su verdadera identidad cuando se vio reflejado en el espejo de obsidiana no soportó su rostro no soportó esta imagen de serpiente emplumada y entonces desesperado arrojó el espejo en la tierra y huyó prometiendo regresar algún día para gobernar al pueblo que por el momento no lo merecía Carlos Fuentes escribió un libro que se llama precisamente El espejo enterrado y ahí considera lo siguiente dice el enigma o el complejo de los mexicanos consiste en que no nos atrevemos a reconocernos como lo que somos queremos ser diferentes queremos asimilarnos con otras culturas y si nos vemos reflejados tal y como se vio Quetzalcóatl nos podemos horrorizar de lo que somos superar este complejo significa aceptar la imagen que nos devuelve nuestro espejo solo cuando desenterremos este espejo que dejó tirado Quetzalcóatl podremos ser realmente dignos de llamarnos mexicanos obviamente ahí repite las últimas palabras del laberinto de la soledad de Octavio Paz en donde él hace un llamado a que los mexicanos seamos contemporáneos de todos los hombres reconociendo nuestra esencia no reconocer lo que somos para escindirnos de los otros sino para saber una vez qué tan diferentes somos poder sin ningún empacho relacionarnos con los demás entonces el desafío de Quetzalcóatl está presente y a eso alude Calvino en este diálogo y entonces encuentra Moctezuma a Cortés y dice será Quetzalcóatl y dice no estoy seguro pero el Moctezuma de Calvino es muy filosófico no podía ser de otra manera y él dice no estoy seguro dice pero las correspondencias entre los signos nunca son seguras hay que interpretarlo todo nuevamente la interpretación estoy recibiendo algunos signos ellos son los señores del rayo porque tienen armas de fuego son los señores del acero tienen armaduras tienen unas bestias que nadie había visto nunca unas bestias fabulosas los caballos será suficiente para que sean dioses mientras tanto a Cortés no le preocupan mucho los enigmas del mundo que avista por primera vez dice Calvino que curiosamente Cortés es contemporáneo de una persona que por aquel tiempo escribía una teoría que Cortés ya dominaba en la práctica y se refiere al florentino Maquiavelo paisano de Calvino y entonces dice es un hombre pragmático Cortés no le interesa conocer la otra civilización le interesa dominarla Cortés sabe lo que él quiere Moctezuma no sabe lo que quiere Cortés pero tampoco sabe lo que él quiere pertenece a una religión que se mueve por la dádiva y por el sacrificio donde hay que aplacar la ira de los dioses a través de ofrendas la economía del cosmos es una economía precaria amenazada por cambios climáticos por hambrunas por una serie de cosas y para pacificar a los dioses hay que hacer ofrendas y sacrificios por eso se celebran guerras festivas entonces ahí interviene Calvino desde la modernidad y le pregunta Moctezuma hombre pero eso de las guerras festivas y los sacrificios humanos y dice cómo se atreve usted como europeo a hablar de muertes después del holocausto lo que ha matado Europa es muchísimo mayor que lo que ha matado el mundo prehispánico mexica dice pero lo que distingue al Moctezuma de Calvino es que vacila todo el tiempo y duda como lo haría un filósofo y dice lo siguiente en este diálogo Moctezuma yo quería dice yo no quería combatir a los españoles yo quería hacer algo más importante pensarlos solo le parecían inconcebibles le parecían indescifrables solamente si los entiendo puedo saber si se trata de aliados o de enemigos es decir lo que trata de hacer Moctezuma y por eso tiene esta actitud tan vacilante tan cambiante es precisamente la de comprender al otro cómo hacerlo en el segundo texto el de 1976 dos años después Moctezuma y Cortés están jugando petanca este juego con unas pelotas pesadas y los españoles rodean a Cortés y ahí se pregunta Moctezuma nuevamente si verdaderamente serán dioses y dice bueno es difícil decirlo porque la verdad es que los españoles son sumamente vulgares pero tal vez se trata de un truco puede ser una estrategia y cito a Calvino dice sus cualidades negativas podrían ser signos de arbitrariedad que regulan el comportamiento humano o sea a lo mejor se quieren hacer naturales no se bañan están jugando petanca y casi siempre hacen trampa este eructan todo el tiempo no las bajezas tal vez son tan obvias que podrían ser artificios de quienes quieren ocultar mañosamente su origen divino o sea el hecho de que no parezcan dioses a lo mejor es un truco de los dioses pero vean cómo está pensando de una manera totalmente especulativa Moctezuma y Cortés por ejemplo tiene en ese momento que combatir la expedición de Pánfilo de Narváez que manda Carlos V porque ya no confía en el propio Cortés entonces por un momento Cortés tiene otro enemigo que son los propios españoles y a su vez Moctezuma se opone a Cacama porque Moctezuma está preso primero es el anfitrión y luego el preso de Cortés aquí en su palacio muy cerca de donde estamos nosotros y Cacama trata de hacer una insurrección pero Moctezuma dice yo tengo un mandato divino yo soy el emperador azteca si acaso otra persona me sustituye cuál va a ser mi papel yo no puedo deponer mi importancia no puedo abdicar entonces él contribuye a someter a Cacama entonces por un lado Cortés lucha contra los españoles y Moctezuma contra un sector de los mexicas se establece así un extraño equilibrio entre ambos y dice Calvino crean la ficción de una alianza mientras crean la ficción de esa alianza siguen uno y el otro pensando en sus verdaderos objetivos Cortés se adentra con interés en este mundo que desconoce y combina la astucia con la diplomacia mata de pronto una persona si es necesario hacer un truco que parece de magia por ejemplo pone a una yegua en celo cerca de un caballo para que el caballo se encabrite y parezca todavía más furibundo de lo normal es decir tiene todo tipo de astucias verdad y por supuesto a partir de la diplomacia y de la política sella pacto con los tlaxcaltecas para combatir a los aztecas entonces todas estas cosas tienen una relevancia para conseguir un objetivo puntual que es la conquista ahora bien Moctezuma por su parte verdad dice no pues esto es muy extraño porque no acabo de descifrar a los conquistadores no acabo de descifrar a los españoles y no sé qué tipo de mentalidad tienen por ejemplo un guardia que está afuera de su cuarto hace muchos ruidos en la noche ruidos que a él le molestan entonces le da un dinero para que deje de hacer ruidos y él piensa que con eso ya el guardia va a dejar de hacer ruidos pero el guardia regresa al día siguiente y hace más ruidos para que le dé más dinero entonces la codicia de este guardia dice bueno es que estos no solamente son humanos sino que son los peores humanos pero será otra estrategia de los dioses se sigue preguntando eso digo muchas gentes Zvetán Todorov porque estuvo aquí con nosotros en el colegio nacional en algún momento Octavio Paz han dicho que el encuentro entre los conquistadores españoles y el mundo prehispánico no solamente fue un encuentro militar sino fue un encuentro entre dos formas de conocimiento de la realidad y entre dos maneras de entender el tiempo el tiempo lineal de la historia dominado por los españoles el tiempo de las acciones humanas donde el ser humano es el sujeto único de la historia y el tiempo otro el tiempo de la cosmogonía el tiempo de una cultura integrada a la naturaleza el tiempo de las ruedas astronómicas el tiempo sin principio ni fin de lo que crea y se muere y se recicla que era el mundo prehispánico esto digo también había un sentido de la historia Federico Navarrete y otros historiadores recientes han insistido mucho en eso en ver también la condición práctica fáctica historicista del mundo prehispánico pero claramente hay este choque de culturas y Calvino se pregunta cuál de las dos es superior qué queremos nosotros un mundo de conquista inmediata de las riquezas un mundo de imposición de la fuerza un mundo donde triunfe la estrategia material o un mundo de entendimiento del otro un mundo en donde nosotros nos ponemos en tela de juicio y nos arriesgamos a tratar de entender profundamente al ser distinto qué actitud es más moderna y él obviamente dice Moctezuma Moctezuma es la fuente del pensamiento racional moderno y esta visión es única porque rara vez encontramos a intelectuales europeos que encuentren fuentes de pensamiento racional en el mundo prehispánico es decir puede haber muchos elogios arqueológicos antropológicos a la riqueza de un mundo totalmente distinto pero aquí son dos sistemas de conocimiento y el sistema que le parece éticamente válido y moderno a Calvino es el de Moctezuma por supuesto interpretado por él es lo que él está viendo a partir de biografías que ha leído etcétera pero es una reivindicación de la racionalidad originada en el mundo americano que no ha sido vista desde Europa y esto es una contribución notabilísima de Ítalo Calvino y concluimos con otro libro que quedó inconcluso bajo el Sor Jaguar Calvino trabajaba mucho con sistemas él creaba reglas para a partir de estas reglas poder jugar todos nosotros sabemos que los juegos son divertidos y tienen reglas una de las reglas que se impuso fue escribir cinco relatos sobre los sentidos no lo concluyó pero afortunadamente logró escribir sobre el sentido del gusto porque ese es el cuento que tiene que ver con México y que es precisamente el que da título al libro Bajo el Sol Jaguar es un cuento que parece muy autobiográfico y claramente Calvino no quiso ponerlo en primera persona porque bueno no quiso más bien no quiso ponerse como Ítalo Calvino ni poner el nombre de su esposa porque comprometería un poco la vida de la pareja pero por lo que hemos dicho de Palomar por lo que hemos dicho del temperamento de Calvino todo advertirán ustedes que claramente el protagonista es como él llega una pareja de italianos y se hospeda en un hotel muy elegante de la ciudad de Oaxaca que antes fue el convento de las monjas de Santa Catalina de Siena se registran en la recepción y ven de pronto un cuadro un óleo en donde está pintado un sacerdote y una monja y al pie del cuadro como hay en tantos cuadros virreinales hay una larga leyenda que forma parte del cuadro escrita a mano que cuenta la historia es la historia del capellán que era el confesor de las monjas del convento de Santa Catalina y de la abadesa mucho más joven que él que está ahí digamos en una reunión y luego la historia alcalce cuenta que tuvieron una relación muy estrecha y que cuando el capellán murió la monja no lo sobrevivió aunque era 20 años más joven que él murió muy afectada por la pérdida de su confesor entonces Calvino se queda pensando bueno o el protagonista que cuenta el relato se queda pensando y dice bueno obviamente es una historia de amor es una historia de amor pero era una historia de amor de dos personas que no podían tocarse era una historia de amor que no podía tener contacto físico pero era tan intensa que ella no pudo vivir sin él y voltea a ver a su mujer y su mujer de pronto le dice quiero comer chiles en nogada entonces a él le parece claro le parece la respuesta lógica ¿por qué? ¿cómo se relacionaban la monja con el sacerdote a través de la comida mexicana? la comida mexicana se fraguó en los conventos el mole los pipianes estas recetas que muchas veces duran días se tenían que hacer con toda la participación de la orden y la relación que tenían los curas con las monjas se daba a partir de la comida entonces van a comer y piden chiles en nogada y empiezan a disfrutar hay una descripción maravillosa de la comida mexicana que combina lo salado con lo dulce lo caliente con lo frío y por supuesto el éxtasis flamígero de los muchos chiles mexicanos la maravilla crocante del totopo la picadura de la jonjolí todo esto entra por las papilas gustativas y él empieza a ver como su esposa las narinas de la nariz se le empiezan a agitar a ella y entonces dice Calvino claro lo que estamos comiendo es un afrodisíaco las monjas crearon el mayor afrodisíaco que existe porque no es un afrodisíaco que tenga el sentido de ser un medio para un fin normalmente los afrodisíacos que decimos tómate esta bebida y te va a parecer muy excitante entonces el afrodisíaco se convierte en un medio para consumar una relación erótica física pero la comida mexicana es un afrodisíaco tan potente que es absoluto no necesita de nada más ahí el deseo se despierta y se cumple por completo entonces se puede amar al otro a través de la comida con esta excelsa degustación entonces ya entendí la relación entre la monja y el sacerdote fue una relación maravillosa y él dice qué bueno que estamos en México comiendo comida mexicana porque la verdad es que desde hace tiempo yo tengo una relación pues un poco distanciada en el plano físico con mi esposa no tenemos una relación muy íntima muy cercana pero qué bueno que está comiendo comida mexicana porque la veo pero que está de lo más entusiasta con la vida y con el mundo y todo entonces la comida mexicana está salvando a la pareja que ya estaba un poco aburrida y es un poco lo que él entiende que pasó en el pasado en ese cuadro que se representa pero la historia no acaba ahí van a visitar las zonas arqueológicas en este caso de la cultura zapoteca van a Monte Albán y en Monte Albán los acompaña un guía y entonces inevitablemente hablan de los sacrificios humanos y entonces el guía habla de los sopilotes que los sopilotes son los grandes ecologistas de la naturaleza que se comen las tripas se llevan las tripas al cielo y al comerse las tripas del sacrificado y llevarlas al cielo establecen un vínculo un contacto entre la materia humana y las deidades celestiales entonces los pájaros están haciendo sirviendo de vínculo y entonces Olivia que es la esposa del italiano y que está como tan interesada en el tema de la comida dice bueno y que pasaba con el resto de la carne la carne ya después del ritual era una carne sagrada que hacían con ella y el guía dice bueno la verdad no sé ya es hora de regresar vámonos al hotel regresan al hotel y ahí se encuentran un amigo que es probablemente el mismo amigo con el que fueron a Tula porque es este amigo que tiene todas las explicaciones para todo y entonces le dicen que fueron a Monte Albán y naturalmente el amigo les dice ya habrán visto en el templo de los danzantes este efigie por supuesto que no lo vieron o sea ese tipo de conocedores que te preguntan todo lo que nunca viste porque ellos siempre vieron más que tú entonces los abruma con esto y entonces como que Olivia se enchila nunca mejor dicho porque es esta expresión en este caso simbólica se enchila y le dice a ver que pasaba con la carne de los sacrificados como que que pasaba si la carne era un ritual era sagrada la carne no se podía desperdiciar y dice claro que no ya era carne de Dios era carne de Dios entonces no se puede desperdiciar entonces ella dice bueno yo creo que para ingerir esa carne si era sagrada era una comunión ingerirla y para ingerirla se necesitaba algún tipo de condimento especial y entonces el otro se empieza a ir por las ramas dice bueno si hay condimentos dice México tiene todos los condimentos o sea el mole el pipián las salsas ¿no? todo eso es perfecto y entonces piensa Olivia que y convence un poco a su marido que una de las razones de la muy poderosa cocina mexicana es que es tan sabrosa que uno se puede comer al prójimo ¿verdad? y no le sabe a prójimo pero entonces dice bueno pero realmente la cocina mexicana se inventó para poder comer un cadáver humano y que nosotros no lo distingamos o al revés el mole el pipián y tantas otras maravillas mexicanas la cochinita pibil el chirmol etcétera no son sino formas de destacar ese sabor del prójimo era para ocultarlo o para realzarlo no sabemos dice bueno ya el amigo se va desde luego porque ya le parece que esto es excesivo ¿no? y claro los italianos no llegan a una conclusión ¿verdad? pero van a cenar y cuando están cenando Olivia está concentrada en la comida concentrada en la comida y le dice sabes que estoy cansada de que seas tan aburrido y le empieza a decir una serie de cosas le empieza a decir sus verdades al marido y le empieza a decir pues las cosas que le puede decir en general casi todas tienen que ver con que él es apático con que él es aburrido pero va precisando su ataque hasta que le llega a decir eres insípido eso es lo peor claro mientras está comiendo ¿verdad? unas maravillosas tostadas este ¿no? mexicanas y todo que saben muchísimo entonces él dice soy insípido y entonces él empieza a comer más y dice la cocina mexicana no solamente sirve para ser sabrosa sino que sirve para que nosotros seamos sabrosos o sea si acaso ella me quiere en algún momento comer ¿no? más vale que yo coma suficiente comida mexicana para que yo esté más rico entonces empieza a comer para dejar de ser insípido y para que la mujer que lo ve con avidez ya pueda en algún momento degustarlo por supuesto que esta es así una metáfora extrema ¿verdad? del erotismo Octavio Paz dijo que el erotismo es el placer más intenso y la cocina el placer más extenso ambas cosas se combinan en este maravilloso relato de Ítalo Calvino ¿no? con la enorme variedad de la comida mexicana ¿no? y entonces así es como concluye este relato y así concluimos la revisión de Calvino en México y yo creo que su paso por la gastronomía pues es bastante inquietante provocador creativo pero a fin de cuentas ocurre en el único país del mundo donde el escudo nacional es un acto de gastronomía salvaje ningún otro país tiene un águila devorando una serpiente en su escudo así es que creo que supo captar bastante de nosotros muchas gracias muchas gracias tenemos tiempito para un par de preguntas no sé si alguien este si alguien quisiera decir algo mientras tanto agradezco a todas las personas que nos han escrito desde Tepic, Nayarit Tultitlán Iztapalapa Morelos Guanajuato Xochimilco desde Colombia Argentina Montevideo Uruguay nuevamente Colombia Nueva York en fin muchas muchas gracias y adelante Buenas tardes maestro la verdad es un gusto escucharlo es la primera vez que yo bueno la segunda que vengo a escucharlo y la verdad quedo fascinada yo creo que todos queremos ser Ítalo Calvino ahora que yo conozco a ese autor pero no nos dejan nos han educado que tenemos que tener una visión como caballo así enfrente tienes que dedicarte a la escuela quiero leer otro libro no tienes que dedicarle matemáticas todos los textos que vienen en la escuela tradicional mexicana en cuanto a actividades pues sí nos llevan a la natación nos llevan al ballet nos llevan que al taekwondo al fútbol pero realmente valorar y sentir todas esas actividades como lo describe Ítalo Calvino no sé si es la época en la que como usted lo dijo hace ocho días vivimos todo a prisa ahora no tenemos esa capacidad de analizar cada actividad que hacemos y las sensaciones en el cuerpo humano yo creo que se están muriendo por esa prisa y por tener estrellitas o tener muchas actividades de un de un ser humano desde que inicia pero realmente el describir por ejemplo un árbol como lo describió Ítalo Calvino lo que usted leyó al principio digo al momento de pintar un árbol a mí me costó mucho trabajo pintar un árbol y mi maestra me dijo bueno ya pasaste tu tu título de árbol ahora vamos con el ser humano cuando yo dije ser humano dije madre mía esto es algo más que un árbol a lo mejor somos la raíz de un árbol pero ya las sensaciones las estamos olvidando maestro tenemos que pasar con una calificación pero realmente las sensaciones las guardamos y no jugamos a ser el escritor que estaba haciendo la realidad de Ítalo Calvino ese es mi comentario y creo que es lo que estamos yo en lo personal es lo que estoy viviendo en estos momentos muchas gracias muchas gracias por el comentario el colegio nacional aspira a ser un foro en donde podamos tener una educación abierta precisamente por lo que usted decía verdad porque muchas veces nos encasillan en los cursos que tomamos en temarios obligatorios y lo que para nosotros al principio es un placer se convierte en una obligación en un requisito y las escuelas la enseñanza se convierte como en en una oficina de servicios o sea es como si fuera como pedir comida a domicilio verdad quieres esta clase te doy esta clase necesitas este puntaje ya pasaste y no son experiencias transformadoras creo que entre todos tenemos que buscar experiencias transformadoras hay muchos mucha gente involucrada en esto Calvino hacía siempre un llamado a no perder la memoria a no perder la capacidad de conectar todas las artes porque una de las tragedias también es la terrible especialización que tenemos o sea hay científicos que solamente saben de un área tan pequeña del conocimiento que ya ni nos la pueden comunicar a nosotros porque escapa pues a su posibilidad de dialogar con los demás y Calvino trató de tender puentes entre muchas disciplinas y yo creo que eso también es una muy buena enseñanza sí adelante en el diálogo que sostienen esta cultura mexica con el europeo se antoja recordar que este hombre es escritor viene de Italia es el renacimiento España es el renacimiento cuando llega Hernán Cortés luego vendría el renacimiento en William Shakespeare Inglaterra este encuentro visto así no deja de ser extraordinariamente interesante pensar que Cortés es el representante de un renacimiento brutal del conocimiento un replantamiento del ser humano también brutal la pregunta es ¿qué hubiera pasado si hubieran dejado gobernar a Hernán Cortés con sus aliados que adoraba con los que gobernó con los que hizo la expansión del centro del imperio hacia el norte y el sur pero con sus aliados ¿qué hubiera pasado si no los quita el rey? bueno esa es una una pregunta que evidentemente es tan importante esa pregunta que no la sabemos ¿verdad? ¿qué hubiera pasado es algo contrafactual yo creo que es una de las cosas que debemos preguntarnos siempre pero también debemos recuperar esas herencias para tratar de transformar nuestra realidad de la mejor manera posible y una de las maneras y retomo lo que dijo la compañera una de las maneras más importantes de transformarla me parece que es la actividad con los niños porque la infancia es esencial nosotros en el Colegio Nacional estamos iniciando una serie de trabajos con los niños y yo los quiero invitar precisamente me acaban de mandar aquí la convocatoria para el sábado 11 de noviembre vamos a estar presentando mi libro el profesor Ciper y las palabras perdidas que tiene que ver con el lenguaje justamente el como a quien pertenece el lenguaje quien lo crea quien lo transforma quien es su dueño es una aventura que yo escribí para niños va a estar la gran cuenta cuentos Marcela Romero conmigo pero después va a seguir habiendo actividades aquí vamos a presentar el libro cómo nace un volcán que es un testimonio de primera mano que el doctor Atle miembro de este colegio hizo cuando estuvo en Michoacán y le tocó el nacimiento del volcán Paricutín entonces vamos a hacer actividades con los niños esperando introducir a los niños a la cultura pero también y sobre todo aprender de los niños decía Baudelaire tenemos de genios lo que conservamos de niños así es que el colegio nacional les da la bienvenida muchas gracias por haberme acompañado gracias aplausos